Y me encuentro con Santiago Barrientos ya cinco años como empresario al frente de una compañía que se llama InContacto. Bienvenido a Negocios Santiago. Muchas gracias, Paola. Cuéntanos cómo hacer cada día más los clientes están pidiendo algo adicional. Ya no es un tema de registro, ya no es ni siquiera agilidad, ya es un tema de diferenciación y de generar contactos y agregar valor. ¿Cómo lo está haciendo hoy la compañía? Bueno, es un tema de relacionamiento. Creo que hoy en día lo importante no es solamente tener datos y tener información, sino saber cómo usarla. Y todos esos canales de comunicación que se nos presentan, call center, email, atención en los eventos, todo eso tiene que ir integrado y formar parte de una estrategia a largo plazo. Entonces tenemos que cerrar los círculos. Arrancamos con una base de datos, nos comunicamos, nos conocemos, nos entendemos y de ahí salen relaciones a largo plazo. Y nosotros como InContacto estamos viendo todas las herramientas, todas las tecnologías y ayudamos para que sea un proceso transversal en las organizaciones. ¿Cómo mejorar ese momento de escucha con el cliente? ¿Cómo mejorar realmente ese feedback, que haya un relacionamiento y que cada vez no solamente se diga, sí, nos fue muy bien, sino que haya un proceso de mejora continua? Mira, eso es muy importante, entender qué queremos y qué información le estamos pidiendo a las personas porque qué vamos a hacer con ellas como organización. Entonces, ese primero es escuchar a la persona para poderla entender y saber qué necesita. Implica conocer qué datos quiero saber de ellos, implica conocer dónde vive, qué hace, qué quiere, por qué está en el evento, qué lo motiva a tener una relación con nuestras marcas. Ahí es donde todos esos momentos de verdad y de contacto los tenemos que aprovechar. Y ahí está InContacto brindando ese puente entre las marcas y los clientes. Y ahí estamos en la mitad apoyándole todo lo que necesitan. El registro tradicional ya en una tablita a mano está mandado a recoger. Definitivamente la tecnología está en la mano y ahorita lo vamos a ver un momento utilizando estas pantallas. Pero, ¿para qué le sirve a un evento, por ejemplo, de marketing y publicidad, tener estas pantallas aquí? ¿Para qué le sirve? Para tener experiencias. Hoy en día todo lo que estamos haciendo en eventos, todo lo mismo es en tema de la experiencia. ¿Qué tan gratificante es un momento? Entonces, cuando ofrecemos pantallas grandes, diferenciadoras, que yo llegue ahí con mi cuero y me lo lean y me salga mi escarapela, eso hace que venir al evento sea interesante desde ese primer momento de contacto. Y entonces, tenemos toda la personalización de las herramientas, tenemos la personalización en apariencia del evento, el look and feel y de lo que queremos transmitir. Santiago Barrientos aquí de la compañía In Contacto con nosotros en negocios. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau. Que estén muy bien.